Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballón en la chavana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor de compreventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Vamos, vamos, vamos. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Vamos, vamos.